Vamos ahora a compartir información internacional, noticias del mundo. Mutrukaya, de 19 años, recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en grave estado tras participar en un concurso de talentos de la televisión de Estambul. La policía detuvo a tres familiares de la víctima sospechados de ser los autores del ataque. En Turquía son frecuentes los llamados crímenes de honor, es decir, asesinatos de mujeres jóvenes cometidos por los propios familiares para evitar una conducta que consideran indecente. El nuevo paro del sindicato de maquinistas alemanes, el noveno en los últimos 11 meses, se amplió hoy a los trenes de pasajeros. La medida de fuerza en reclamo de una suba salarial del 5% y una rebaja en la carga de trabajo afecta a más de 5 millones y medio de alemanes. Se estima que las pérdidas económicas rondan los 100 millones de euros diarios. La policía brasileña investiga el asesinato del periodista Ebony Metzger, que fue encontrado decapitado en la localidad de Padre Paraíso, en el estado de Minas Gerais. Metzger, de 67 años, era propietario de un blog de investigación que publicaba noticias de crímenes, corrupción, narcotráfico y artículos críticos a funcionarios y políticos.